Y cuando escuches esta canción, yo sé que volverás conmigo Seguimos bailando, seguimos gozando ¿Con quién? ¡Un brazo de oro! ¡Lumbo Maravilla! De Robin Revilla Rempumpim, suena mi corazón Rempumpim, te doy una canción Para que vuelvas otra vez conmigo, amor Rempumpim, suena mi corazón Rempumpim, te doy una canción Para que vuelvas otra vez conmigo, amor Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Rempumpim, suena mi corazón Rempumpim, te doy una canción Un día de oro Rempumpim, suena mi corazón Rempumpim, te doy una canción Para que vuelvas otra vez conmigo, amor Rempumpim, suena mi corazón Rempumpim, suena mi corazón Rempumpim, te doy una canción Para que vuelvas otra vez conmigo, amor Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Yo necesito verte y estar cerca de ti Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Rempumpim, suena mi corazón Rempumpim, te doy una canción Y como dice Julián Ramírez Vaya, vaca, vaya, vaca Rempumpim, suena mi corazón Rempumpim, te doy una canción Ricardo Ramírez Y su grupo Cumbia de Oro ¡Ay, hombre! Rempumpim, suena mi corazón ¡Ay, hombre!